Acción. Acción noventa y siete nueve. Rivera y no. Departamento de Salud de Florida en el condado Orange abrirá su sistema de citas para la vacunación contra la viruela del mono en línea hoy. Víctor Po nos tiene los detalles. El Departamento de Salud de Florida en el condado de Orange abrirá su sistema de citas para la vacunación contra la viruela del mono en línea hoy jueves a las ocho treinta de la mañana. Las citas para recibir la vacuna contra la viruela del mono estarán disponibles de lunes a viernes solo para personas con ciertos factores de riesgo que puedan haber estado expuestas recientemente a la viruela del mono. Estos grupos incluyen aquellos que han sido identificados a través de investigaciones de casos de salud pública, rastreo de contactos y evaluaciones de exposición al riesgo y los trabajadores de laboratorio que realizan pruebas de diagnóstico de la viruela del mono. Aunque el sistema de citas estará disponible en línea este jueves, las citas no estarán disponibles hasta el lunes 22 de agosto. Los funcionarios dijeron que las vacunas contra la hepatitis A y el meningococo también se ofrecen a las personas de alto riesgo y pueden recibirse durante la misma cita. Tenga en cuenta que las citas pueden ser canceladas si las respuestas a las preguntas de evaluación de la exposición indican que no ha habido una exposición de alto riesgo. Para Acción, primer en noticias, les informó Víctor Poe. Bueno, y en otras noticias. Acción. Acción noventa y siete nueve, primera noticia.